El Bicentenario de Singapur, que será celebrado con eventos, exhibiciones y festivales a lo largo de 2019, conmemora el 200 aniversario de la llegada de Sir Stanford Raffles, quien estableció Singapur como un puesto comercial para la Compañía Británica de las Indias Orientales. Sin embargo, la Oficina del Bicentenario dice que su objetivo es brindar a los ciudadanos la oportunidad de reflexionar sobre este pasado colonial y sobre los valores que han dado forma a la nación moderna. Estos valores, la tolerancia, el multiculturalismo y la independencia, como dice la Oficina del Bicentenario, son exactamente lo que muchos de los residentes aman de vivir en Singapur. Singapur es un país con una identidad propia. La diversidad étnica y religiosa se mezclan perfectamente en las interacciones sociales, en la comida y en la cultura, dice L. Gean, chef y propietario del restaurante Labyrinth. A pesar de esta diversidad, todos los singapurenses nos parecemos en la forma en la que hablamos, los valores que compartimos y nuestra aceptación de personas de todos los ámbitos de la vida. Es una gran puerta de entrada a Asia. Físicamente, ya que está muy bien conectado a otros lugares turísticos en la región como Bali y Boracay, pero también culturalmente, dice la estadounidense Alexandra Fave, quien ha vivido en Singapur durante tres años y tiene un blog de viajes. Singapur tiene mucha afinidad con Occidente, debido a la influencia británica. Caminando por la ciudad puedes ver templos budistas junto a casas de estilo británico. Y en los puestos callejeros puedes encontrar comida de todo tipo, arroz con pollo, arroz frito al estilo indonesio, hamburguesas. Dos de ellos ahora tienen estrellas Michelin, Liao Fan Hong Kong, Soya Sauce Chicken, Rize and Nodley y Lestret Taiwa Pork Nodley fueron los primeros puestos callejeros en ser reconocidos con este honor en 2016. Con nuevos restaurantes y bares abriendo semanalmente, la cocina de Singapur refleja gran parte de su pasado comercial, puedes encontrar restaurantes chinos, malayos, indios, alemanes, italianos, japoneses, vietnamitas. Los locales tienen hasta una jerga que refleja esta mezcla de culturas, el singlis, una mezcla de inglés, mandarín, cantonés, okin, malayo y tamil, que aunque no es reconocido por el gobierno se usa habitualmente en situaciones sociales, como a la hora de pedir un café o hablar con amigos. Con uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo, hasta la pequeña delincuencia callejera es vista como una pérdida de tiempo, dice Bino Chua, residente en Singapur desde 11 años. Puedes dejar tu auto sin cerrar o tu bolso desatendido, dice la estadounidense Alison Ozaba Sanders, que ha vivido aquí durante 5 años y es coautora de la guía de expatriados de Singapur. Como mujer, puedo salir por la noche y no preocuparme por mi seguridad. Y como madre, no tengo la sensación de que si aparto la vista de mis hijos durante 2 segundos alguien se los va a llevar. Algunas personas dicen que es estéril y aburrido, pero creo que eso es producto de la seguridad y de la comodidad, dice Chua. Prefiero vivir en un lugar seguro y aburrido que en un país donde tenga que estar todo el rato preocupado de que me vayan a robar. El centro de la ciudad tiene un ambiente enfocado al trabajo y las personas se mueven a un ritmo rápido, pero es fácil escapar del ajetreo cuando es necesario. Mi apartamento está solo a 25 minutos andando de un bosque selvático que es perfecto para observar aves, dice el estadounidense Daniel Burnham, experto en búsqueda de vuelos. Singapur es también el lugar más caro del mundo para vivir, según un informe reciente de The Economist Intelligence Unit, un auto nuevo puede costarte hasta dólares, y el alquiler de un apartamento alejado del centro puede costar dólares. Pero el coste de vida en Singapur no está necesariamente en la estratosfera si vives un estilo de vida local. Nosotros llevamos una vida normal, cocinamos en casa, cogemos transporte público gastamos mucho menos dinero que en Estados Unidos. Hay mucha diversidad si la buscas, dice Burnham. Además de toda la arquitectura del siglo XXI, en las afueras puedes encontrar acres de tierras de cultivo, cementerios en ruinas, aldeas de pescadores y puestos coloniales.